Una nueva mañana Me levanté pensando en todas las cosas lindas que me he hecho Doble U con Yandel Pensando en tu olor, tu piel Para mí lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado Oír de todo más De todo más De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando de Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Que lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando de Un tiempo Ya voy a soltarte Escucha De un día progreso a la calle Le di un receso Mi voz tenía peso Con un corazón preso Ella me libró de todo Para encontrarse de un beso Ha sido un proceso Pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado Yo sigo a su lado Tu amor es sagrado Tengo muy claro Dele por el significado También el reñado Conmigo ha batallado Todos soldados Nos hemos ayudado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente Ayer la vi Ayer la vi desde hace mucho tiempo Y Ni una calle de Madrid Te repito tanto De haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De verdad como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De verdad como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella loca por ramo latino Se pone la pista bailando conmigo En la rama se cruca, me mira Y yo que electrónicamente encendido No me atrevo A decirle nada Me hago duro Pediendo una copa Sentado a la barra Me acerco a su lado Le juego el pelo Le canto canciones Lo digo Tu quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter Si quieres te escribo De repente trago Yo soy novio ya Segunda macuidad Lúchate pa' atrás Es inevitable ver Una palestra se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tu Ayer la vida bailando por ramo latino Ayer la vida bailando por ramo latino Con sus amigas en la calle de maria La vida bailando por ramo latino Como el día en que la conocí Fueron los días más felices Ayer la vida bailando por ramo latino Para mí Es un novio que tiene una frente Pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo Si tu chica no quiere conmigo tranquilo me borro Ayer la vida bailando por ramo latino 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 Definitivamente soy el amante ya, me gusta hacer las piezas a la cabeza, te invito un trago, no te preocupes que yo lo pago, lo que quieras yo con ti lo hago, porque tu eres muy especial. Un sábado en la madrugada, todo el mundo comenzó a bailar, y pasó a mi la dora más linda, tuve coraje y la saquea bailar. Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, delicia, delicia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego. Adiós, te quiero un gale, no te meto el tubo, acá me voy en big, big trouble, you know I want you a dragao, ai, rapatao, you got a lot of the sex of you, no falla wrong, make a sample real, si te pobreza me informe, you know I want you a marrao, ai. Oh yeah papi, you like a moocock, can get a little closer, and bite me in la boca. Oh yeah papi, you like a moocock, can get a little closer, and bite me in la boca. Rabiosa, 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 closer, come pull me closer. Yo soy rabiosa, rabiosa, closer, come pull me closer. Rabiosa, te quiero un gale, no me quito, I'm trying to get a phone, I love you, you want me, I'm trying to go. You got a lot of sex in real Now baby baby I'm for real See the party's a man for me You know I want you amarrado a mi Oye mami, let me get that mocha Don't get a little closer And bite me in la boca Oye papi, you like a mocha Can't get a little closer And bite me in la boca Oye mami, I like your mocha Don't get a little closer And bite me in la boca Oye papi, you like a mocha Don't get a little closer And bite me in la boca Oye mami, I like your mocha Vegas Vegas When I walk on by Girls be lookin' like Debbie Fly I pick to the beat Walkin' down the street And my new freak This is how I roll Animal print pants I patrol It's red food with the big ass brawl And like Bruce Lee I got the clown Vegas What happens in Vegas Stays in Vegas When I walk in the spot When I walk in the spot This is what I see Everybody stops and staring at me I got passion in my pants And I ain't afraid to show it Show it Show it Show it I'm sexy And I'm daurig I'm sexy And I'm daurig I'm sexy And I'm daurig What happens in Vegas stays in Vegas This is what I see Everybody stops and is staring at me I got passion in my pants and I ain't afraid to show it I'm sexy and I know 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 it 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 Gracias.